¡Aleluya, Jesús! Canto siempre con tírica, porque tengo la dicha De ser paredes del cuerpo, la iglesia de Jesús Fue como pacto eterno, que añadido fui Prometí ser la piel, caminar en la luz Mientras que vivo aquí Nunca podré olvidar, cuando dije que sí Cuando yo recibí, todas leyes para mí Postera de rodillas, moraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo, dentro yo viviré Hice un fuerte eterno delante de ti Y te seguiré lavando con toda mi corazón Con mi Biblia en la mano, hice yo mi promesa La iglesia ya fue testigo, cuando él me recibió En tu palabra sanidad, que es mi regla de ti Práctica y disciplina, que gobierna mi vida Y me cortó en la piel Nunca podré olvidar, cuando dije que sí Cuando lo recibí, cuando lo recibí, su salida es para mí Postera de rodillas, moraron por mi ser Para que Dios me guarde Mientras camino al cielo, donde yo viviré Rey, gracias Rey, gracias Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!